Saludos amigos de selaprende.com, bienvenidos una vez más en esta oportunidad compartiré con ustedes mi punto de vista respecto a dar la solución o la resolución a este caso que propone Silvia María Lamongue respecto a que ella tiene unos datos y tiene tres hojas, una que se llama reportes que contiene todos los datos, una que se llama aprobados y otra que se llama rechazados y se debe copiar según su estatus en cada una de sus hojas respectivamente yo veo que aquí ya muchos de los compañeros que pertenecen al grupo expertos en Excel ya han dado su respuesta y su punto de vista es solo lindo de Microsoft Excel podemos tener distintos puntos de vista, dar distintas resoluciones, llegar a un mismo resultado pero de distintas maneras y podemos diferir y aportar muchísimo contenido valioso para que ustedes puedan observar que se puede resolver de muchas maneras entonces vamos a cerrar acá bueno amigos ya estando aquí en el entorno de Microsoft Excel lo primero que vamos a hacer entonces es visualizar que tenemos la información para filtrar tanto en el estado, vamos a tener aprobado como rechazado entonces este estatus se supone que esta información que tenemos aquí de aprobado debe venir y quedar en esta parte acá de aprobado y la que dice rechazado debe venir y quedar en esta parte rechazado el tema es que cuando presionemos un clic en este botón va a venir y va a visualizar toda la información que se encuentre nueva y va a actualizar estos registros tanto aprobados como rechazados ese es el propósito principal por ello entonces tenemos aquí que vamos a realizarlo vamos a realizar la resolución de este ejercicio con macros y con filtros avanzados ok, entonces lo primero que vamos a hacer aquí vamos a colocar algún campo auxiliar que se va a llamar cantidad de registros registro, bueno cantidad de registros esta cantidad de registros, vamos a colocarla acá, cantidad de registros va a ser igual a contará a decir aquí contará le vamos a seleccionar todos estos valores aquí hacia acá le vamos a darle enter tenemos 8 registros, pero a estos 8 registros le vamos a sumar todas estas filas que nos estamos usando en este caso de la 1 a la 7 ok, entonces aquí vamos a decirle esto más 7 tenemos hasta la fila 15 que va a ser esta la cantidad de registros y ya van a ver porque este campo lo voy a denominar auxiliar ahorita simplemente lo que vamos a hacer es ocultar esta fila que no la necesitamos, sino simplemente como un campo auxiliar para la macro que vamos a desarrollar el día de hoy ok, ahora vamos a empezar a grabar nuestra macro y vamos a colocar todo el proceso que queremos y ustedes van a observar que no hace falta sino simplemente editar unas pocas líneas de código para que nuestra macro quede absolutamente perfecta ok, entonces vamos a venir acá a la pestaña de desarrollador vamos a decirle aquí grabar macro y aquí a esta macro le vamos a colocar filtro avanzado y le vamos a decir aceptar ya en este momento estamos grabando nuestra macro ok, entonces lo primero que vamos a hacer es venir acá al estatus aprobado seleccionamos la celda A7 y borramos absolutamente todo el contenido que se encuentre en esta hoja y lo mismo vamos a hacer en la hoja rechazado suprimimos todo el contenido ya tenemos todo en blanco ok, ahora aquí en la celda G7 este espacio también lo vamos a usar es por ello que lo selecciono y le voy a dar suprimir para que limpie todo ese contenido entonces en este momento hicimos como el proceso de limpiado de toda la estructura de nuestro archivo ok entonces ahora lo primero que vamos a hacer aquí es definir que estatus vamos a copiar primero o sea que vamos a filtrar y vamos a llevar a su respectiva hoja vamos a decir que vamos a trabajar con el estatus aprobado ok y luego de tener aquí el estatus que vamos a trabajar vamos a venir a la pestaña datos y vamos a dar clic en avanzadas cuando estemos clic en avanzadas vamos a venir aquí rango de la lista este rango de la lista va a ser todo el ranco que tenemos donde tenemos nuestros datos ok y una vez tengamos esto vamos a definir el rango de el filtro y el rango del filtro va a ser este donde tenemos el estatus aprobado y le vamos a decir copiar a otro lugar y este otro lugar va a ser exactamente la celda G7 y vamos a decirle aceptar quiero que anotenles ustedes entonces que ya en este momento tenemos todos los registros de nuestra base de datos pero solamente en esta parte los que dicen aprobados vamos a seleccionarlos todos lo vamos a copiar vamos a venir a la hoja aprobado respectiva que es la que corresponde respectivamente y ya tenemos nuestros registros aprobados regresamos a la hoja en blanco nuevamente seleccionamos todo suprimimos toda la información y aquí en el estatus ya vamos a cambiar de aprobado a rechazado cuando ya tenemos rechazado volvemos a ejecutar el mismo proceso le decimos avanzadas ya sabemos que aquí en rango de lista vamos a seleccionar todo el rango de nuestros datos ok aquí en rango de criterio ya sabemos que seleccionamos este rango de acá y le decimos copiar a otro lado y ya sabemos que aquí vamos a seleccionar el rango G7 y le vamos a decir aceptar noten entonces que únicamente tenemos todos los registros que han sido rechazados en este caso entonces seleccionamos todos los datos le decimos copiar le decimos a la hoja rechazado que es la que corresponde y pegamos los datos de manera valuada o valores como tal regresamos a la hoja en blanco seleccionamos todos los datos y le damos suprimir ahora vamos a venir y vamos a parar nuestra macro le decimos desarrollador y le decimos detener grabación vamos a dirigirnos al entorno de Visual Basic y vamos a venir acá módulo 1 y esta es la macro que hemos grabado si ustedes notan tenemos la macro que se llama filtro avanzado vamos a copiarla vamos a regresar al entorno de Microsoft Excel le decimos modo diseño doble clic sobre este botón y le vamos a decir que al momento de dar clic sobre este botón se ejecute esta macro y la vamos a editar en un momento aquí vamos a colocar una variable vamos a decirle así var asString y esta variable var vamos a decirle que var va a ser igual a la hoja que hemos denominado en blanco entonces es hoja2.range y aquí vamos a buscar el rango específicamente este rango que les dije al principio que vamos a usar el rango B3 rango B3 vamos a decir aquí .value que queremos que en este rango me cargue específicamente vamos a editar una pequeña parte de nuestro código y es en este rango de acá este es el rango que se utiliza para aplicar el filtro avanzado entonces aquí noten ustedes que él va a venir siempre hasta la E15 que es este rango que está aquí en este momento pero lo que queremos es que nos detecte cuántos registros tiene nuevos y nos los haga de manera automática es por ello entonces que aquí vamos a decirle E y vamos a decirle aquí más L3 abrimos y cerramos paréntesis y pegamos nuestra variable eso quiere decir que él va a venir de manera automática que va a detectar hasta que rango de registros con la ayuda de esta variable iba a seleccionar todo para aplicar el autofiltro ahora lo mismo debemos hacer en la parte de acá que es donde ya estamos haciendo por el otro criterio que es rechazado como ustedes pueden observar en esta parte de acá ok en esta parte de acá le estamos diciendo rechazado y también es necesario que lo hagamos aquí entonces le hicimos más L3 abrimos y cerramos y pegamos la variable esto es todo lo que tenemos que hacer hasta esta instancia para que nuestra macro funcione perfectamente miren que lo que hemos editado ha sido muy 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 poco ahora vamos a venir acá a la baja en blanco y vamos a colocar que luego de que termine nuestra macro frito avanzado lo que vamos a hacer es retirar el parpadeo y eso lo hacemos con la sentencia application .screenupdating .false y acá al finalizar lo que vamos a hacer es activar application .screenupdating igual true o sea que cuando termine el proceso lo active y aquí vamos a colocar algo un msgbots msgbots para que al momento de terminar el proceso nos indique terminado el proceso proceso de actualización ok hicimos punto que sea de tipo información y en el título que nos coloque excel aprende punto com cerramos comillas listo esto es todo lo que tenemos que hacer vamos a guardar nuestro archivo y vamos a probarlo vamos a mirar acá y vamos a realizar acá vamos a quitar modo diseño y le vamos a decir actualizar miren lo rápido que ha sido pero aquí en esta instancia pues no podemos visualizar sencillamente que fue lo que sucedió vamos a agregar un nuevo registro vamos a decir xy y z vamos a colocar este número de identificación y este otro número de identificación ok aquí vamos a colocar que estas dos fechas corresponden al día de hoy y vamos a colocar uno tanto en aprobado y otro en rechazado y vamos a colocar que este es julio y que este es samuel ahora miren que en aprobado hemos llegado hasta la fila número 11 y en rechazado hasta la fila número 11 también correspondiente estos dos registros se deben agregar con la ayuda de nuestra macro entonces aquí ya esto miren observen que ya me dice que venga hasta la fila número 17 que es hasta donde hay registros de esta manera esta fila ya la podemos ocultar y estos dos también la podríamos ocultar pero quiero que ustedes lo noten que va a ser un proceso muy rápido de actualización le vamos a decir actualizar y miren acá aprobado ya tenemos nuestro registro aprobado de nuevo en este rango y el rechazado también pero quiero que noten algo también muy 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 bueno y es lo siguiente quiere decir que si yo elimino este registro de acá que era rechazado miren que en este momento aún se encuentra acá pero al momento y decirle actualizar miren que acá ya no se encuentra entonces cada vez que actualicemos nuestros registros se van a colocar y se va a actualizar de manera automática entonces vamos a correr un poquitico este botón hacia acá vamos a ocultar esta parte de acá vamos a colocar esto hacia acá y noten ustedes que esto le vamos a decir aquí propiedades key placement el número 3 para que no se mueva ni cambie tamaño con el movimiento de las celdas o las columnas de las filas o columnas perdón y ya en este momento le hacemos decir actualizar y miren lo rápido que va a ser miren que aquí aprobado y rechazado vamos a eliminar este registro también le vamos a decir actualizar y miren que ya quien ha aprobado no va a aparecer y en rechazado tampoco bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero puedan compartir esto con sus amigos compañeros de oficina con cualquier persona que ustedes consideren que pueda ser de utilidad no olvides suscribirte a nuestro canal estamos compartiendo contenido los días lunes y los días miércoles de cada semana nuevamente te hablo Julio César Rendo Norosco bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego